De una manera participativa inició la construcción del Plan de Desarrollo en el municipio de Ábrego. El día de ayer en el Colegio Santa Bárbara se hizo la instalación de la primera mesa de trabajo. Lo que queremos es que todas esas inquietudes hagan parte o son las bases del Plan de Desarrollo. Y esas bases del Plan de Desarrollo tenemos que irlas consolidando y buscar cuáles de esas propuestas, a cuáles de todas esas propuestas les vamos a apuntar. Y muy seguramente nos van a dar en vías, ahí vamos a tener una apuesta grande en vías. En infraestructura educativa, hay gente que hoy está pidiendo el tema de la infraestructura educativa. En los proyectos productivos, ahí vamos a tener una apuesta grande. En el tema del turismo, vamos a tener una apuesta grande. Aquí en el sector urbano, el mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos, como acueducto y alcantarillado, ahí hay otra apuesta grande. Y tenemos el tema de los ministritos de riego o los distritos de riego en el sector rural, el tema de electrificación rural, el tema de mejoramiento de vivienda, el tema de apoyo a los jóvenes para las becas o la Universidad de Nábrego. Vamos a traer el ICER, vamos a traer muy seguramente unas carreras a distancia con la Uniminuto. Hoy se encuentra el ESAP, adicional lo del SENA. Este es un instrumento de planificación de la inversión, el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, donde todos pueden dar a conocer sus necesidades y proyectos para el municipio. Para mí es muy bonito esto, porque usted sabe que uno trabaja bien según la administración, según el alcalde. Uno como presidente de junta pues trabaja bien así, que el alcalde pues le colabore a uno, porque uno sin la administración que no le colabore, pues uno no puede hacer nada. En cambio, teniendo un buen alcalde, pues usted sabe que, y esa es la esperanza de nosotros que queremos en este municipio, que todo nos salga bien y todo salga adelante. Fueron instaladas cuatro mesas del sector urbano y 19 mesas del sector rural para darle la oportunidad a todos. Hoy queremos enlazamiento a esta primera mesa, pues obviamente las comunidades aledañas a este sitio, al Colegio Santa Bárbara, como es el barrio Los Pinos, Los Alpes, Santa Bárbara, Isabel Celis, Villas del Rosario, no, Isabel Celis, Villas del Mira, el 13 de Marzo, San Rafael, todas estas comunidades, Belén, Pablo VI, puedan participar y venir aquí a expresar todas esas necesidades que muy seguramente van a tener. Mejoramiento de vías, educación, salud, agricultura, proyectos productivos, futuros para los jóvenes y ambiente, son solo algunos de los muchos temas que se llevarán al plan de desarrollo en el municipio de Abre.